El grupo musical 200 de cilantro se mantiene vigente al menos hasta finales de este año 2011. La confirmación la hace su director ante rumores sin fundamento, pero lo que sí reconoce es un parcial receso. Por esta época ha habido un receso, por lo menos con el grupo, porque dos de ellos se gradúan este año y pues como todos saben se avecinan lo de las pruebas ICFES, entonces están pues en su cuento del colegio, pero no, ellos tal vez pues obviamente van a estudiar, pero ya el año entrante uno de ellos va a estudiar música, ya ha confirmado, el otro pues está todavía pensando si estudia música o no, pero igual la música siempre la van a llevar con ellos. El instructor asegura que el grupo permanece consolidado pese a la ausencia de uno de sus integrantes por fuerza mayor. Con los 200 de cilantro, los muchachos con Carlos y Nicolás seguimos tocando, ahorita estamos tocando más los tres porque pues Daniel está un poco pues más comprometido con su estudio y por lo que digo de las pruebas ICFES, pero seguimos tocando. Dos de los músicos de 200 de cilantro fueron invitados a una reciente velada artística en honor al maestro Luis Acalbo. El grupo contó con la integración del joven Jonathan Reyes, lo cual no quiere decir que el grupo original esté desintegrado. Por allá les fue muy bien, pero eso no significa que el grupo acá se vaya a acabar, más se tiene que fortalecer y fortalecerlo con los demás músicos de aquí del pueblo.